En un país que necesita todos los días que estemos recordando que Malvinas no solo son dos pedazos de tierra dentro de un pedazo de agua, sino que significa y tiene grandes importancias para nuestro continente. Y que muchos de los argentinos se han olvidado que hace 32 años sucedió algo tan importante como una guerra, que no es querida pero en definitiva existió. Pero que también hay personas que han olvidado de estudiar en Malvinas en lo que es los establecimientos escolares y que simplemente un 2 de abril se recuerda la gesta de Malvinas. Personas como Alejandro han defendido a rajatabla en buena parte del mundo reclamando los derechos soberanos sobre nuestras islas Malvinas. Es una conferencia digamos formal, más bien una charla sobre esta cuestión de Malvinas y el agradecimiento para las universidades doble porque nos están dando la posibilidad de hablar de Malvinas en un ámbito educativo. Y eso es el camino que tenemos que elegir de acá en el futuro porque necesitamos que la juventud argentina, las generaciones que vienen de atrás, tengan conocimiento de causas sobre lo que es la cuestión Malvinas, que no es simplemente lo que ocurrió en el año 82, pero si no tiene una larga historia de cinco siglos para comprender de dónde viene el derecho español que fue heredado por nosotros cuando nos independizamos.